¿Qué proponen para que el PRI se recupere? Preguntó vía redes sociales Ivonne Ortega al presentar una gráfica de la crisis nacional que vive el tricolor tras la pasada contienda electoral. En su cuenta de Twitter, la exgobernadora afirma que la mayoría de los votantes han dejado de creer y de votar por el partido, por lo que lanza la pregunta, ¿qué proponen para que el PRI se recupere? El problema no es el partido, seamos honestos. La crisis del PRI es culpa de sus políticos corruptos, de quienes ocuparon un cargo para enriquecerse de nuestros impuestos. Eso no tiene nada que ver con el partido. Los candidatos del PRI perdieron las elecciones del año pasado por la corrupción de sus compañeros políticos. Por ejemplo, el 2017 fue el año de más exgobernadores en prisión, la mayoría priistas. 2017 pasó a la historia con más exmandatarios estatales señalados por delitos como corrupción, desvíos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y hasta nexos con la delincuencia organizada. El 2018 arrancó el proceso electoral federal más grande de la historia del país y la consecuencia fue este mapa que muestra Ivonne Ortega en sus redes sociales, que yo le llamaría la imagen geográfica de la soberbia, prepotencia y altanería de los políticos del PRI. ¿Usted cree que el problema es del partido o de sus políticos?